Es que es la única en toda la ciudad Es que no existe ya ningún otro igual Nunca la forma de hacerte cambiar Pero yo te voy a decir la verdad Todas son igual Todas me encuentran que me pueden cambiar Todas son igual No sé si me hagan un especial especial Sigues pensando en la manera de rear Esa que siempre es querida de rear Sigo pensando en qué mostrarás Mejor me olvido de una forma de amar Todas son igual Siempre me encuentran que me pueden cambiar Todas son igual Todas son igual ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!